Muy buenas mis queridos amigos, hoy os voy a enseñar cómo diferenciar qué tipo de clave de Windows tenéis en vuestro PC. No sé si sabéis que existen dos tipos de clave, las claves OEM y las claves Retail. Las claves OEM son esas claves que solo puedes usar en tu PC, las puedes usar las veces que quieras, siempre y cuando no cambies la placa base. Son claves normalmente baratas y son claves que muchas veces vienen dentro de los PCs que compramos ya montados. Las claves Retail suelen ser claves mucho más caras y son claves que puedes comprar aparte, tal vez por 100€ y las puedes usar en diferentes PCs. Es decir, si te rompe tu PC o tu PC se vuelve viejo, pues le sacas la clave y la usas en el próximo PC. Es decir, solo la puedes usar en un PC, pero podrás elegir en qué PC usarla, es decir, tu PC actual y dentro de 10 años en el futuro PC. Normalmente esto no es muy práctico, porque dentro de 10 años o de varios años tal vez ya no esté ni Windows 11, tal vez no esté ni Windows 10, tal vez será Windows 12 o Windows 13. Por tanto, lo normal es no obsesionarse con este tema e ir a comprar claves de OEM. Recordad que en la descripción y en el primer mensaje fijado os dejo un enlace donde podéis comprarme claves de Windows por 12€ totalmente garantizadas, fiables y muy seguras. Así que vamos con el vídeo, os voy a enseñar cómo saber qué tipo de Windows tenéis. Muy bien, mis queridos amigos, lo primero que vamos a tener que hacer es ir a nuestro teclado y pulsar a la vez la tecla de Windows y la tecla X. De esta manera se nos abrirá el terminal o el PowerShell o el símbolo de sistema, como queramos llamarlo. Al fin y al cabo es una ventanita donde podemos escribir unos comandos que Windows entiende, pero no os preocupéis porque yo os lo voy a enseñar de una forma muy sencilla. Así que os voy a decir cómo lo hago yo. Yo ni siquiera pulso la tecla Windows y la tecla X. Yo voy aquí abajo, aquí abajo donde está el simbolito de inicio de Windows y le doy al botón derecho del ratón. Botón derecho del ratón. Me aparece esto y le doy aquí donde dice Terminal Administrador. Terminal Administrador. Le doy con el botón izquierdo del ratón y entonces se me abre esta ventana. Esta ventana que es el terminal, el PowerShell, como queramos llamarlo. Al fin y al cabo es aquí donde vamos a tener que meter los comandos. Bueno, el comando en este caso, porque con un solo comando nos va a servir. Es muy sencillo, simplemente tenemos que escribir este comando seguido de esta barra y estas letras. Es decir, tenemos que escribir SLMGR, espacio, barra, D de dedo, L de Luis y V de vista. Le damos a la tecla Enter y nos va a aparecer una ventana con toda la información sobre nuestro Windows. Incluso nos saldrán las últimas cifras de nuestra clave. Si queréis saber qué clave tenéis en vuestro Windows para recuperarla, os lo diré en un próximo vídeo. Así que suscribiros y dejarme un like. Esto me va a ayudar a estar motivado para hacer vídeos de este tipo. Y para decirle a YouTube que cuando alguien busca algo sobre este tema, mis vídeos son relevantes. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.